¿Qué es Arantxa Hacha? Voy a presentar primero entonces a Arantxa Hacha. Arantxa Hacha es licenciada en Biología de la Universidad del País Vasco y tiene un máster en Conservación y Desarrollo Rural por la Universidad de Kent. Desde el 2014 Arantxa es directora de UNESCO ECHEA, el Centro UNESCO del País Vasco que trabaja en los ámbitos de sostenibilidad, la educación, la cultura y los derechos humanos en el País Vasco. Alex Fernández Muerza es doctor en Periodismo y profesor de Comunicación Científica en la UNED, periodista de Ciencia y Medio Ambiente e investigador del BC3 en Comunicación del Cambio Climático. Premio Especial Euskadi de Periodismo Ambiental y además Alex es muy activo en las redes sociales. Bueno, Arantxa, ¿puedes comenzar un poco contándonos cuál es tu visión sobre este tema, por favor? Voy a hablar un poco de cómo veo yo, qué papel tiene o qué papel tenemos la sociedad civil en este proceso, ¿no?, de transición ecológica, del ecocentrismo y de una transición hacia un horizonte transformado. Entiendo que, bueno, el aporte que yo hago es de lo que es la sociedad civil organizada, es cómo ciudadanos y ciudadanas nos articulamos, nos unimos en torno a intereses que compartimos, a preocupaciones que compartimos y cómo queremos ser un agente social activo en esos temas, ¿no? Si hablamos de la transición ecológica, el ecocentrismo, de poner el medioambiente más en el centro, o totalmente en el centro, siempre hablamos de cómo son los retos, ¿no?, de cómo los retos a los que nos enfrentamos son complejos, son poliédricos y necesitan muchas miradas. Con lo cual, la mirada de una sociedad civil fuerte, comprometida, activa, también es fundamental. Tenemos por delante que hacer una apuesta social que sea colectiva, que cada cual, desde lo que Naciones Unidas llamamos responsabilidades compartidas pero diferenciadas, cada cual tiene que poner todo el músculo en el proceso. Entonces, bueno, la sociedad civil, el mundo del asociacionismo, tiene que estar ahí presente. Un ejemplo es una escuechea y otro ejemplo clarísimo es el escuicascuncha, ¿no?, cómo llevar a la acción colectiva la transición ecológica al ecocentrismo. A mí me gustaría, en este debate, y también por los ámbitos en los que trabajamos desde una escuechea, no solo hablar de ecocentrismo, sino de ecosociocentrismo, ¿vale?, de meter el papel, la mirada social en esta reflexión. Porque creo que van profundamente de la mano y porque ya lo hemos aprendido. Cuando no miramos la realidad en sus 360 grados y dejamos de lado algún aspecto, se nos cae. Por eso, cuando hablamos de la transición ecológica, tenemos que hablar de una transición ecológica justa, ¿no? Si no tenemos en cuenta qué impacto tiene en las personas y en los grupos más vulnerables, no vamos a poder llevar esa transición a buen puerto. Entonces, ¿la sociedad civil qué aportamos? Pues aportamos esas miradas también, las miradas de quien se queda atrás o quien se está quedando atrás, o mejor dicho, a quien estamos dejando atrás. Estamos dejando atrás el planeta, de eso no hay duda, y estamos dejando atrás a colectivos, a colectivos que sufren más los impactos de la degradación del medioambiente, que sufren más los impactos del modelo productivo consumista en el que estamos arraigadas y arraigados, y que por ello necesitamos tener esa mirada mucho más presente. ¿Qué pasa con los refugiados climáticos? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué pasa con las comunidades rurales, que son productoras de alimento, que son custodias de los espacios naturales, pero que quedan muy fuera, en algunos casos, de las decisiones de mayor impacto? Entonces, la sociedad civil tiene también ese papel de hacer de puente entre diferentes agentes para amalgamar, amalgamar miradas y hacer ese plan, esa apuesta conjunta, pues que sea lo más rica posible, porque será la única forma de que sea realmente transformadora. ¿Qué otro papel jugamos de puente? Lo iremos viendo a lo largo de la sesión. En los temas de medioambiente, el papel de la comunidad científica es fundamental, el generar conocimiento veraz, conocimiento actualizado, conocimiento fidedigno que pueda alimentar las decisiones, pero muchas veces se nos queda muy lejano del día a día de las personas. Y Alex, estoy segura de que lo mencionará también desde la comunicación, pero la sociedad civil también hacemos ese papel de digerir, de digerir la información y llevarla a la realidad del día a día de las personas. ¿Qué significa un aumento de dos grados de la temperatura global? Pues eso, así dicho, no tiene un impacto tan claro en la emoción de las personas, con lo cual es más difícil activarnos. Bueno, pues es papel nuestro ir dando claves mucho más concretas, mucho más cotidianas que puedan activar. Y ese es el otro papel que creo que podemos trabajar desde la sociedad civil. Activar a la ciudadanía, a las instituciones públicas, al sector privado, a la academia. Activar proporcionando información veraz, proporcionando información concreta, ayudando a que esa información se convierta en conciencia. Estamos infoxicados en algunos casos y eso puede generar un efecto de pantalla. Entonces, necesitamos romper esa pantalla y llegar a la emoción, porque además está más que demostrado que solo es a través de la emoción como podemos cambiar las actitudes. Y a partir de esa concienciación y emoción, llevarlo a la acción. Y a la acción llevarlo también dando ejemplos, dando herramientas, explicando qué impacto tienen las decisiones del día a día de cada persona. Yo creo que a nivel de ciudadanía somos muy conscientes de las R's. Reciclar, reducir, reusar, la economía circular. Somos como muy conscientes. Pero no tengo muy claro que ese conocimiento luego lo llevemos a la práctica. Entonces, yo creo que es necesario quizá ir de la mano a dar herramientas muy concretas, para que cuando una persona tenga que tomar una decisión, ya se haya planteado de antemano esa decisión que no es tan sencilla. Quiero decir, tengo que comprar un electrodoméstico. Pues si ya hemos llegado al ejemplo de a la hora de comprar electrodomésticos, también puedes elegir. Y también tienes responsabilidad. A la hora de elegir mi destino de vacaciones, y este año además que todos vamos a repensar nuestras vacaciones, quizás sea un buen momento para meter nuevos elementos en la ecuación, pues dónde voy a ir, cómo voy a ir, qué voy a hacer, qué voy a consumir, con quién voy a estar. Ese tipo de preguntas hay que trabajarlas de antemano. Y yo creo que es a través de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos un poco en la sensibilización, en la educación y en la transformación social, tenemos también ese papel de ir dando esas herramientas. El mirar, el incorporar esa mirada de los colectivos vulnerables. Y yo aquí sí quiero hacer un papel, un inciso específico. Hablaba del ecosociocentrismo. No nos podemos olvidar que la degradación del medioambiente, los impactos del cambio climático, tienen un impacto enorme en los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. En todo el mundo, incluso aquí. La degradación del medioambiente impacta el derecho a la vida, a la vivienda, a la salud, al agua, a la paz. El derecho humano al medioambiente sano, que si no está formulado como tal, como derecho humano, sí está recogido en muchos acuerdos. Con lo cual, ese binomio entre medioambiente y derechos humanos tiene que estar muy bien engrasado. Tiene que estar, porque además, estos son los ciclos que se retroalimentan positiva o negativamente. Si avanzamos en proteger el medioambiente con una mirada de derechos humanos, estaremos mejorando la calidad de vida de millones de personas. Y si mejoramos la calidad de vida de millones de personas para que accedan a una vida digna, con una mirada medioambiental, estaremos reduciendo el impacto del medioambiente sobre ellas. Con lo cual, en estas charlas estamos centrados quizá más en la parte medioambiental, pero no podemos dejar que no vayan de la mano. Y ahí, pues, el ejemplo de la Agenda 2030 y cómo está muy interconectado los aspectos de desarrollo social y económico con el medioambiental y no se pueden desgranar, creo que es fundamental. Y sobre todo, porque la degradación del medioambiente en la que vemos, que vivimos, que ya somos conscientes, que ya la ciencia es inequívoca, aunque haya todavía, no se me ocurren las palabras para decirlo suavemente, pero haya personas que se atrevan a poner en duda la degradación medioambiental, la crisis climática, sí sabemos que es fruto del modelo productivo y de consumo que tenemos. Y eso, el impacto de la degradación del medioambiente en la vida diaria de las personas es muy desproporcionado. Los territorios, sea a nivel global o a nivel más local, los territorios con una mayor huella de carbono, una mayor huella ecológica sufren menos el impacto de esa degradación del medioambiente. Si miramos quiénes consumen y quiénes producen y dónde están las desigualdades socioeconómicas, el gráfico es muy claro, está muy focalizado el beneficio, y, entendedme con muchas comillas, el beneficio del modelo de desarrollo que tenemos entre manos está muy focalizado en algunos territorios y el perjuicio en otros. Con lo cual, la responsabilidad social que tenemos a la hora de dar respuesta es inequivocada. Voy a ir ya, ya un poco, dando las últimas pinceladas antes de ceder la palabra, porque creo que es importante también poner la mirada en la realidad de hoy, de los últimos tres, cuatro meses, y de qué nos hemos encontrado como sociedad. Hemos visto, quienes venimos trabajando con el medioambiente y en la transformación ecológica a tiempo, creo que muchas veces nos hemos preguntado por qué no conseguimos activar a la gente, por qué no se responde si es evidente que la problemática está ahí y que va a tener un impacto. Y, de repente, hemos tenido una emergencia sanitaria que ha derivado en una emergencia social, económica, de igualdad, de colectivos vulnerables, en todo, y una emergencia sanitaria en la que, por lo menos en nuestro territorio, la respuesta ha sido inequívoca. Como sociedad, hemos querido parar esta crisis lo mejor que hemos podido y hemos llegado a un nivel de esfuerzo colectivo increíble, maravilloso, en mi opinión. Se habrán tomado decisiones, habrán hecho cosas mejorables, porque hay muchas cosas que hasta que no ocurren no podemos anticiparlas. Pero como sociedad hemos decidido que queríamos parar esta crisis. La crisis medioambiental y social no hemos decidido como sociedad que queremos pararla. Ese es un fallo. Es un fallo que tendremos que ver, porque en unos casos sí y en otros casos no. Entiendo que un punto fundamental es la urgencia, el factor tiempo. En una crisis sanitaria como la del COVID hemos visto el peligro en la puerta de casa. Tanto geográfica como temporalmente, hemos visto las orejas a lobo muy cerca y hemos decidido que no queremos enfrentarnos a ese peligro, al peligro de no hacer nada. La pregunta es cómo podemos aprender de esto, teniendo la evidencia científica que tenemos, para el próximo peligro que sabemos que está ahí y que ya está, que ya es un hecho, querer también tomar las medidas colectivas para pararlo. Yo creo que hemos aprendido, hemos aprendido que se puede, evidentemente no a coste cero, y tendremos que ver en qué medida vamos a ser capaces de valorar el coste que va a tener el tomar medidas frente a la crisis climático, social, medioambiental, y el coste de no tomarlas, que quizá venga más tarde el coste, pero que la evidencia nos dice que va a ser mucho más elevada. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ara. Por destacar dos aspectos de todo lo que ha dicho ella, o sea, desde luego la transición ecológica no va a poder ser ni transición ni ecológica si no es justa. Estamos viendo, por ejemplo, con cada crisis cómo se acentúan las desigualdades. Ahora mismo, por ejemplo, con la del coronavirus también lo estamos viendo. La gente con más problemas está viéndose todavía en peores condiciones, y la crisis climática es igual que cualquier otra crisis. Y además todas estas crisis están interrelacionadas, por lo que comenta también Ara, porque es un problema que afecta a lo económico, que afecta a lo social, que afecta a lo ambiental, nos afecta a todos como sociedad. Entonces cualquier cosa que surge, que cualquier problema que surge, nos afecta a todos. Y además en un mundo tan global como el que vivimos ahora, está todo tan interconectado que cualquier cosa que creamos que está tan lejos nos va a afectar de alguna manera tarde o temprano. Y eso también lo tenemos que percibir. Lo que pasa es que el problema es eso, la manera que tenemos de percibir los riesgos y los problemas y las crisis. Claro, no es lo mismo que tengamos delante, yo qué sé, un fuego que se te está cayendo la casa o que ves el peligro inminente como ser humano, actúas, reaccionas y echas a correr, y da igual que seas de izquierdas, de derechas, de ultraderechas, o trasizquierdas, o seas ecologista o antiecologista. Tú echas a correr y ves el peligro y con todas las personas que están a tu lado reaccionas y actúas. ¿Qué pasa con la crisis climática? Pues que no lo vemos, no estamos viendo el problema tal cual como es una emergencia, que también desde el punto de vista de la comunicación se podría debatir si no es igual muy acertado utilizarlo como el término emergencia climática, porque no lo vemos como una emergencia, no es un incendio que estemos viéndolo y por eso no reaccionamos y no nos lo creemos. Eso es un problema. Y luego otra cuestión también es el tema de los conceptos. Nosotros utilizamos, nosotros digo, como personas que nos movemos en el mundo del medioambiente, la sostenibilidad, el tema social, etcétera, pues controlamos, por supuesto, más o menos sabemos lo que es la transición ecológica, lo que es la sostenibilidad, los ODS, pero salimos de ahí, salimos de nuestros círculos, vamos a la gente de la calle, como se suele decir a mi padre, a mi madre o a mi amigo, a los que nos encontramos a la calle, y ya la cosa cambia. Igual hay gente que ni lo sabe ni le importa, él va a su día a día, me le pregunta si recicla o no y dice, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Y todos pensamos que somos súper verdes y que está avanzando la cosa y que igual te lleva sorpresas cuando hablas con tu vecino o cuando hablas con un amigo que pensabas que era súper concienciado y resulta que él, pues no. Entonces, ahí está uno de los desafíos, ¿no? Que tenemos que bajarnos a ese terreno y hablar con el lenguaje de las personas de la calle, del día a día. Hablar de, por ejemplo, qué ventajas tiene para cualquier persona el que actuemos contra la crisis climática. Aquí, por ejemplo, se han puesto ejemplos con el tema del coronavirus, ¿no? Cómo la gente ha podido ver desde sus ventanas, desde sus casas, pues bueno, la naturaleza, cómo la echaba de menos o que la contaminación de las calles se ha disminuido. Bueno, se ha podido ver de alguna manera que no es tampoco la real, ni mucho menos, pero sí que se ha podido entrever personas que hemos podido echar de menos mejoras ambientales en tu alrededor, ¿no? Y, bueno, pues por qué no aprovechar eso y decir, llamémoslo como queramos, transición ecológica, ODS, da igual, el concepto es lo de menos, es plantear qué queremos. Queremos mejorar como sociedad, queremos vivir en sitios más ecológicos, más justos, entre todos, con unas comunidades sociales, con los lazos más unidos, que todos nos apoyemos, que ayudemos no solo al que está aquí, sino a las personas que están allí. Y también incluso hasta desde un punto de vista egoísta, porque si ayudamos a los que están allí, nos ayudamos a nosotros también, ¿no? De alguna manera, ¿no? En este mundo que seguimos tan globalizado, si ayudamos, por ejemplo, a esos mercados de China que estaban allí haciendo todo esto con animales y no sé qué, si no nos cargamos la naturaleza que hubiera habido en esa zona y no hubiera saltado el patógeno, pues ahora no estaríamos hablando, por ejemplo, de una crisis de pandemia. Pero para eso hay que ser conscientes de que tenemos que, no solo pensar en nosotros como vascos, como españoles, como europeos, sino pensar como seres humanos, como algo global, ¿no? Y eso es también lo que nos falta, ¿no? Pensar como humanidad en general. Da igual que seas de un lado, de otro, rojo, verde, azul. Y porque todos los problemas van a ser así, cada vez más, más globales, ¿no? Y nos vamos a tener que ayudar entre todos, esperamos o no. Otra de las cuestiones que quería plantear era también el... Eso, ¿no? Precisamente el hablar del tú a tú a la gente. Tenía aquí apuntado que me gusta un vídeo que animo a todas las personas que nos están viendo que lo vean. Ella es una climatóloga canadiense, se llama Catherine Highhoe. Si buscáis... Igual el nombre es un poco complicado, pero bueno, si buscáis en Google, googleáis la charla TED, lo más importante que puedes hacer para combatir el cambio climático es hablar de ello. Esta mujer ha conseguido más de tres millones de visualizaciones en esta charla TED. Ella lo que nos viene a decir, ella es una buena científica, una buena divulgadora, ella cuenta una anécdota, ¿no? Cuando ella estaba hablando del cambio climático en Estados Unidos, vive en Texas, sitio súper conservador, súper pro-Trump, y ella habla del cambio climático y de repente le para una persona y le dice, oiga, usted es de izquierdas, ¿verdad? y dice, no, soy canadiense. Un poco por la broma de decir, a ver, ¿qué más da que seamos de izquierdas, de derechas, que sea de un lado? Es que el cambio climático nos afecta a todos y hasta que eso no lo tengamos claro, va a ser un tema de enfrentamiento político. Tenemos que eliminar ese enfrentamiento político y pensar que es una cosa que nos afecta a todos y que tenemos que luchar entre todos y entre todas para eso. Y hasta que eso no lo consigamos, va a ser muy complicado hacerle frente de esa manera, ¿no? Coincido también con lo que decía Aran, el tema de la emoción. Desde el punto de vista de la comunicación, por supuesto, y como periodista, los datos son fundamentales y esenciales. También está habiendo una falta de información, de información en el sentido de la palabra, de información de calidad, no de esa infoxicación que decía Aran, de datos que no están contrastados, incluso manipulados, ya no digo los bulos ni que eso ya de esa parte. Esa es la cuestión, ¿no? La información veraz y contrastada, eso es esencial para poder saber lo que está pasando. Pero necesitamos también emocionar a las personas, llegar al corazoncito de cada uno y que pueda, de esa manera, que reaccione o que reaccionemos todos, ¿no? De alguna manera. Yo diría que necesitamos esas dos cosas que estén perfectamente unidas. La información, por un lado, datos reales de lo que está pasando, datos que a veces no nos gustarán con lo que nosotros pensamos. Tenemos que escuchar a los diferentes, a las personas que no piensan como nosotros, eso nos va a enriquecer. Tenemos que ver a los demás también y ver otros puntos de vista, porque eso al final va a ser lo más enriquecedor. Y también la emoción, emocionarnos, hablar a las otras personas. Y volviendo un poco a lo que comentaba esta mujer, Catherine Hayhoe, ella decía eso, lo que mejor podemos hacer contra el cambio climático como personas es ir a donde la vecina, ir a donde nuestro familiar, ir a donde nuestro grupo de, yo que sé, de vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros círculos cercanos y hablar, pero no como climatólogo, no como experto, no como votante de izquierdas o de derechas, no, como personas, lo que nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana, cercana, cómo podemos solucionarlo, qué nos va a beneficiar también y también, qué cosas pueden cambiar que no sean buenas. Por eso, esa transición ecológica tiene que ser justa porque va a haber sectores que van a salir perjudicados, pongamos por caso, el sector del automóvil, hemos visto ahora el caso de Nissan, todas las personas que van a ir a la calle porque es un sector que tarde o temprano no está encajando. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer? El sector del petróleo, el petróleo, en una transición ecológica ya no puede estar. Todas esas personas que trabajan en ese sector no las puedes decir ¡hala! Ahí os quedáis y vamos a ser ahora todos súper ecológicos, vamos a poner todos paneles fotovoltaicos y todos felices. A esas personas hay que darles una salida, hay que darles una forma de seguir viviendo, que tienen el mismo derecho que todos y eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Y ya por último, el último idea que quería aportar es que tampoco nos tenemos que agobiar, no tenemos que caer en la ecoansiedad, en decir, es que si yo no reciclo todo, porque ahora si yo no pongo en mi casa todo súper ecológico, si yo ahora no estoy en 20 ONGs, si yo ahora no, yo qué sé, voy a las concentraciones por el clima, pues entonces es que no puedo, no soy inútil, lo que estoy haciendo no es suficiente, no, todo lo que hagas va a ser suficiente, hay que verlo en positivo, cuanto más lo hagas mejor, no te agobies, no pienses que no lo estás haciendo bien porque puede pasar que al final digas ¿para qué voy a hacer algo si no es suficiente? Y entonces dejas de hacerlo y entonces ahí ya es lo peor porque ya paralizas, no poder, por eso digo no caer en esa ecoansiedad, ¿no? Y que no te juzguen los demás, no, es que tú fíjate el vecino que es de la organización yo que sé, ecologista tal y hace esto, en cambio tú simplemente solo reciclas por decir algo, pues tú también tienes que hacer, puedes, tu aportación también es buena, intenta hacerlo cuantas más cosas mejor evidentemente, pero no te agobies, te agobies porque si no te paralizas y si tú te paralizas, tu vecino te paraliza, todos nos paralizamos, entonces ya no hay nada que hacer. Sé que hay un debate profundo entre poder hacer y lo que debo hacer, entre el poder y el deber, ¿no? Absolutamente. Porque a veces el deber es una cosa y el poder es otra y la cuestión de las políticas es que no hablan tanto del deber sino dar las condiciones para que podamos, ¿no? Yo creo que la pregunta entre poder hacer, poder y deber es interesante en este punto, ¿no? Yo creo que es muy interesante en dos vías, entre lo que tengo responsabilidad de hacer y luego cómo eso puedo llevarlo a cabo porque una cosa son las responsabilidades y otra cosa es la capacidad que tiene, ¿no? Cada cual o cada organización o cada institución para transformar la realidad y dar respuesta a esa responsabilidad y luego está la pregunta de dentro de lo que yo puedo hacer, dentro de lo que yo quiero hacer, o sea, es el poder, el deber y el querer siempre están alineadas. Entonces, en ese sentido, hay veces que pueden estar en una misma línea pero con gradiente, o sea, tengo, quiero hacer mucho, debo hacer mucho, pero luego puedo hacer poco, pero es que puede que deba hacer algo y quiera hacer lo contrario. Y entonces, esas incoherencias, y estoy hablando en todos los niveles y a mí me gusta, me gusta, o sea, y parte del trabajo que hacemos nosotras es tratar de influir en las políticas públicas y es una responsabilidad enorme, pero creemos que en este tema en concreto la responsabilidad individual es descomunal, es descomunal y las incoherencias entre querer poder y deber es que están... La condición humana, ¿no? La condición humana. Alex, ¿qué opinas de esto? Sí, sí, a ver, es muy complicado unir el poder y el deber hacer, ¿no? O sea, igual también nuestros amigos y amigas de la educación ambiental también seguro que nos pueden decir, ¿no? que hay que hacer ese trabajo previo de educar a la gente para que lo que al final no haya que llegar al... ¿Tiene usted que hacer algo porque yo qué sé? Si no el... Yo veo que hay que hacerlo y puedo hacerlo, pues lo voy a hacer, no hace falta que nadie me diga que usted debe hacer eso, ¿no? Pero al final sí que es verdad que hay veces que no queda otra y que pues hay que también que tienes que decirle a la gente sobre todo a la que no quiere hacer que debe hacer. Pero, ¿qué pasa con el poder industrial? Y ese es el gran conflicto entre ciudadanía, ¿quién contamina más? ¿Quién tiene que cambiar primero? ¿La ciudadanía a través de su educación, su concienciación o el sector industrial a través de unas políticas diferentes? Claro. No, desde luego que el sector industrial económico es clave para esta transición ecológica porque precisamente dentro de lo que es el problema en sí es ese uso sostenible de los recursos y de los recursos energéticos, recursos naturales, etcétera, y ahí el papel de las empresas es esencial. Entonces, tienen que entrar cada vez más y, claro, lo que pasa que son las que más han incidido en el problema son las que menos interesadas están en poner las soluciones, ¿no? Pero también es verdad que no les va a quedar otra porque en el caso del petróleo si se cambia, como es un recurso que no es renovable no se le va a acabar, entonces van a tener que cambiar de negocio, quieran o no. Lo que pasa que ahí está la cuestión que nos dé tiempo a los demás antes de que se acaben con el planeta, ¿no? Porque dicen, bueno, en 30, 40 años, pues bueno, es que ya hace falta tomar decisiones ahora, no dentro de 40 años cuando ya no haya petróleo o que ya sea tan complicado extraerlo que no sea económicamente bueno, pues no, interesante hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que por ponernos en positivo hay un movimiento cada vez mayor de empresas, de grandes empresas, también líderes empresariales que también hacen falta aquí de decir, bueno, hay que cambiar esto aunque sea simplemente por una cuestión puramente egoísta, ¿no? De decir, este negocio ya no da más de sí, vamos a buscar otro negocio, ¿no? Los Rockefeller que antes pensaban en petróleo ahora resulta que piensan en renovables porque ven que es el negocio que va a funcionar de verdad, no por cuestiones ecologistas o porque somos muy verdes sino porque es un negocio que va a funcionar porque ya está consolidado porque es el y encima además nos va a permitir vivir en unas condiciones mejores, ¿no? Entonces, pues es un buen negocio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo yo también voy a ir un poco por la parte positiva porque la negativa ya la tenemos muy trillada y ya sabemos ya sabemos entonces no aporta, aporta, aporta y tiene que estar ahí pero bueno, como me subo al carro del optimismo ya a nivel internacional ya hay muchas pistas que la gran empresa, la gran transnacional o algún no todas, ni mucho menos y ni siquiera las las suficientes pero los fondos de inversión están evolucionando porque se han dado cuenta de que la mecha corta también es rendimiento corto y ahí hay un experto del Pacto Mundial que es Javier Cortés que es maravilloso y que os animo a escucharle y a leerle él va explicando cómo los fondos de inversión internacionales más grandes ya no hacen inversión inmediata ya están haciendo inversión a medio y largo plazo con criterios muy definidos y muy alineados en algunos casos con la Agenda 2030 porque entienden que la sostenibilidad también tiene una repercusión directa sobre el beneficio de su de su inversión entonces bueno ahí habrá que ir apostando por unos modelos que que vayan más en esa dirección y de todas formas cuando hablamos de la industria y de industria y ciudadanía ¿para quién produce la industria? en última instancia ¿quién consume el producto de la industria? no hay un mundo paralelo donde se van todos la maquinaria pesada esa maquinaria pesada o el gran consumo de recursos y gran emisión de contaminantes y CO2 y demás está generando productos que en última instancia son de uso de la ciudadanía no de toda porque ahí tampoco hay igualdad entonces claro ahí hablaban del poder del consumismo y la influencia en el cambio climático fundamental fundamental que los fondos de inversión quieran mirar a medio o largo plazo en la sostenibilidad para poder tener un rendimiento decente y que la industria pesada tenga esa presión por arriba y también por abajo del consumidor y hay un montón de campañas de boicot porque es una herramienta de incidencia de boicot a empresas que ha girado 180 grados la política de una empresa eso no lo podemos desdeñar la pregunta es en qué medida también como consumidores queremos pagar algo más o renunciar a algún tipo de productos o no cambiar de móvil cada X tiempo sí es otra cuestión también nosotros como consumidores y como ciudadanos pues concienciarnos de que consumir más no es ser más felices también ¿no? ¿para qué queremos cada vez más cosas si tampoco nos sirve para estar mejor ni para ser más felices? y luego también el tema también claro es toda esa presión que dice Aran desde la ciudadanía también desde las instituciones desde la política desde los gobiernos si los países aplican leyes que aspiran a esa transición ecológica las empresas se van a tener que mover en esas legislaciones en esas en esos con esas reglas entonces cada vez va a ser más complicado a los que no asuman esa línea tener beneficios y si no tienen beneficios van a salir del mercado entonces está todo muy interrelacionado ciudadanía economía política todo pero todo tiene que converger a la misma vez y de la misma manera si no no funciona efectivamente deberíamos impulsar grandes inversiones públicas en las zonas rurales para que se desarrollen sin perder las raíces y sin impulsar esta cuestión que es muy importante que es el despoblamiento de las zonas rurales y con su impacto medioambiental que tiene todo esto de la sobreurbanización lo que se trata y también por un principio de igualdad es de hacer inversión pública para que las personas que viven en entornos rurales tengan un acceso a una calidad de vida y a unos servicios públicos que no estén tan lejos de los estándares que hay en las zonas en las ciudades yo creo que ese es el punto fundamental quien decide vivir en una zona rural o quien vive tradicionalmente en una zona rural una principal razón para despoblar esas zonas es la calidad de vida o los estándares de calidad de vida que hemos decidido que son prioritarios en las zonas urbanas pues hay mayor acceso a servicios y demás también no solo creo que sea inversión pública en servicios sino como recompensamos justamente a las personas que viven en entornos rurales y que en muchos casos son los productores de los alimentos que tenemos en nuestra mesa y en qué medida está la cadena de valor y eso ha habido hasta poco antes del confinamiento eso estaba muy sobre la mesa algo que ahora se ha desaparecido un poco en qué medida el valor del trabajo de las personas que trabajan en el ámbito agrícola por ejemplo está reconocido con una remuneración digna no lo está no lo está entonces bueno yo creo que es inversión pública no especialmente en infraestructuras en algunos casos sí pero creo que más en servicios públicos y también una remuneración digna que en este caso creo que todavía está lejos